de la farándula para informarle a la gente de lo que está pasando, no necesariamente porque tengamos que ver o que nos guste el chisme, pero bueno, hablando del mundo del espectáculo tenemos que hablar de bombón papacito Rafael Amaya que estuvo ayer en la portada digital de la revista people en español y se sinceró como hace tiempo no lo hacía, él estuvo hablando de que tocó fondo cuando se involucró en el mundo oscuro y el mundo según lo llama él lleno de fango de las drogas, pero al parecer sus amigos los le salvaron la vida, lo llevaron a un centro de rehabilitación, mucho de esto tiene que ver con Roberto Tapia que pudo él llamarlo en un momento en donde estaba en una crisis y él fue junto con la hermana de Rafa y viajó por muchas horas para poder buscarlo y entonces llevarlo al centro de rehabilitación que tiene Julio César Chávez, Amaya expresó que las drogas son la muerte y pues gracias a estos amigos y a su manager Rafa pudo salir adelante, esperamos verlo bien y que pronto se restablezca para que pueda seguir trabajando en esas series que tanto nos gustan como la del señor de los cielos. ¿Qué te parece mi Jiménez? Pues Ada como dice la frase las drogas destruyen y bueno qué bueno que está en otro capítulo de su vida.